Y ahora vamos al tema de hoy, el balance de las elecciones fundacionales del 25 de febrero de 1990, cuando el Frente Sandinista perdió el poder al ser derrotado por la candidata de la Unión Nacional Opositora, mi madre Violeta Barrios de Chamorro. A partir de ese momento se abrió en el país un complejo proceso de transición política y económica en todos los órdenes de la vida nacional, que produjo logros como la paz y el desarme, la democracia electoral, la recuperación económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la libertad de expresión, la despartidización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, 25 años después, muchos de estos logros, que se consideraban irreversibles, se han perdido bajo un proceso de regresión autoritaria que encabece el régimen del comandante Ortega. Otros se encuentran amenazados. ¿Qué se puede rescatar de las lecciones, los aciertos y errores de la transición democrática? ¿En qué momento y por qué se descarriló este proceso, impidiendo que la transición llegara a su proceso de consolidación y que más bien se fortalecieran las tendencias autoritarias? Esta noche nos acompaña Luis Sánchez Sancho, director de opinión del diario La Prensa y electo como diputado por la UNO en esas elecciones de 1990, el economista José Luis Medal y Adán Flete, dirigente histórico del Partido Social Cristiano, quien también fue electo como diputado en las elecciones del 25 de febrero del 90. Buenas noches, Adán, José Luis. Luis, gracias por acompañarnos. Ustedes participaron ayer en un foro que organizó Hagamos Democracia y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y nos gustaría conocer un poco algunas de las conclusiones de ese debate que se llevó a cabo. Primero, quizás, Luis, empezar, ¿dónde estamos hoy? ¿Se puede hacer un balance de esa transición? ¿Qué se logró preservar? ¿Qué se descarriló? En cierto modo, creo que en circunstancias distintas y con otras modalidades, estamos otra vez en la situación de 1990. Me refiero sobre todo a lo institucional, a la cultura democrática, a la forma de gobierno. Hemos regresado al autoritarismo fuerte, al presidencialismo fuerte, y a un estrechamiento que poco a poco se va haciendo mayor a los espacios de participación democrática, de libertad, sobre todo o incluyendo la libertad de expresión. De manera que un poco me parece recordar lo que decía Hegel y que Marx lo acomodó posteriormente, de que la historia se repite con los hechos y con los personajes, aunque en distintas circunstancias. Yo he venido sosteniendo entonces el punto de vista que lo planteé ayer de nuevo en ese foro conmemorativo, de que si la dictadura o las formas dictatoriales de gobierno se restauran, ¿por qué no se va a restaurar también la democracia? Si en el mundo se está recreando una situación nueva de guerra fría, distinta a la de los años 90, que terminó con la caída del muro de Berlín, ¿por qué no va a repetirse también un nuevo cambio igualmente a nivel de las relaciones internacionales? Entonces, pero el hecho más importante ese, Carlos Fernando, que hemos perdido, hemos perdido mucho de lo que habíamos logrado avanzar, y el caso más dramático, reciente, y por eso lo menciono, porque hay otros, es el del ejército, que se logró encarrilarlo con la transición democrática a un proceso de su propia autorrenovación, cambio de mandos, evitar la petrificación de los altos mandos militares, y ahora se ha vuelto a lo que había antes. Hace 10 años, eso que acabas de mencionar, el proceso de profesionalización del ejército, habiendo pasado la prueba de varios gobiernos y de la sucesión ordenada en el mando militar, o por el otro lado, el restablecimiento o el establecimiento de un estado de tolerancia en el país y de un clima de libertad de expresión competitivo, parecían, a final de cuentas, instituciones sólidas que no eran susceptibles de ser desmanteladas, sin embargo, ya estamos viendo lo que ha ocurrido. La pregunta, Dan, es, ¿dónde está la causa de esta regresión? ¿Tiene que ver esto con la responsabilidad de las fuerzas políticas, que al final de cuentas perdieron, se dividieron o perdieron la mayoría política, o tiene que ver, digamos, con la capacidad de concentración de poder del partido que hoy gobierna en Nicaragua? A mí me parece que hay una cosa interesante al inicio del periodo, cuando el nuevo gobierno entra, y es de que hay una coalición entre la mayoría de la representación sandinista con la Unión Nacional Opositora. Por eso saben las reformas que son las que definen el proceso de democratización, el caso del ejército, la policía, las instituciones electorales, la Contraloría General de la República. El problema es cuando pasa ese periodo, el problema es porque viene un nuevo gobierno y en ese nuevo gobierno se desarrolla un proceso que afecta realmente el proceso de democratización que se había iniciado. Y a mí me da la impresión de que ha faltado una mayor consistencia en la dirigencia política y se distorsionó un poco el concepto de lo que debe ser un político en la vida real. Y en parte también, es parte de eso la corrupción. La corrupción ha provocado una corriente dentro de la política que está un poco alejada de los valores. Pero me parece que en los últimos tiempos se ha venido dando el proceso inverso. Poco a poco las fuerzas políticas de todas las tendencias vienen preocupadas por eso y vienen recuperando la postura que caracterizó el periodo democrático. Hay que ver que es la primera vez que en la historia nosotros conocemos un proceso de democratización. Nunca habíamos tenido antes en Nicaragua un proceso de democratización como el que se inició en 1990. La relación entre la política y la economía, José Luis. Has presentado proyecciones de la evolución histórica de Nicaragua bajo distintos regímenes políticos. El de Somoza, el de la época de la revolución y el de esta transición se puede sacar, y del gobierno actual, se puede sacar alguna conclusión o alguna tendencia comparativa. Yo creo que hay una conclusión fundamental. Primero, que es posible crecer con dictadura. Sin embargo, no es posible alcanzar un desarrollo sostenible. Las mayores tasas de crecimiento en la historia de Nicaragua fueron en las décadas del 50, 60 y 70. Hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la década del 70 se creció como el 6% y en la década del 60 crecimos el 7%, la tasa más alta en la historia de Nicaragua. En este cuadro que preparaste vos aparece 1950-59, 5.7%, 61-69, 7.6%, 70-77, 5.1%. Todo esto es bajo los distintos regímenes cobijados por la dictadura de Somoza. Exacto. La dictadura somocista logró el mayor crecimiento. Sin embargo, como no había democracia, eso llevó a la insurrección de 78-79. Luego, en la década de los 80, la economía se hundió porque hubo el intento de implantar un socialismo autoritario en base al modelo cubano, que era el modelo estratégico. Incluso yo sostuve algo de que las elecciones de 89 fueron obligadas por las circunstancias históricas. Cuando entra doña Violeta a barrios de Chamorro, en los primeros tres años la economía sigue con la secuela de la contracción grave de los 80. Pero en los últimos tres años del gobierno de Doña Violeta, la tasa de crecimiento fue del 5.1%. Y el dato muy importante que quiero hacerte mencionar, que desde 1994 hasta el 2006, con débiles instituciones democráticas, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fue del 4.2%. En cambio, la tasa de crecimiento promedio de los últimos años con autoritarismo fue del 3.6%. ¿Dónde está el milagro económico? El único milagro económico es que el 40% de la población, el único milagro, logran sobrevivir con menos de dos dólares diarios. Hay una tesis de una serie de economistas, incluso que sostienen que sin instituciones sólidas, puede crecer bastantes años, como le pasó a la Unión Soviética. Es más, la comparación entre Costa Rica, para terminar, y Nicaragua es algo que nos corresponde analizar. En 1913, según Bulbert Thomas, el mejor historiador de la economía latinoamericana, la diferencia apenas era de un 35% entre el Producto Interno Bruto por Persona de Costa Rica en relación al de Nicaragua. En 2013, 100 años después, la diferencia es más de 5 veces. 5 a 1. 5.4 veces a 1, para ser más exactos. ¿Qué explica ese ahí mismo? ¿Son más inteligentes los chicos? ¿Somos brutos los nicas? No las instituciones, simplemente. Volvamos a la etapa actual. Dice José Luis, una tasa de crecimiento de 3.6% menor que lo que él describe como débiles democracias y débil institucionalidad. Sin embargo, la pregunta de Luis, ¿este régimen político que llega al gobierno por primera vez, me refiero a la actual de Daniel Ortega, en el 2006, siendo una minoría política, ha logrado establecer una mayoría política hoy sin tener una tasa de crecimiento tan alta como la del periodo de Somosista, pero utilizando posiblemente políticas asistencialistas y una discrecionalidad en el uso de fondos externos que le ha permitido afianzar una base política? Sí, Ortega y el Frente Sandinista pienso que aprovecharon muy bien, con mucha habilidad, a la tendencia que traía Arnoldo Alemán y con Arnoldo Alemán el PLC, que era aprovechar el proceso de construcción de la democracia para restablecer el sistema bipartidista Somosista en las nuevas condiciones. Eso despertó el interés de Daniel Ortega y el FSLN, porque nada mejor que turnarse ambas fuerzas en el poder. El cálculo errado de Alemán fue que el PLC iba a ser siempre la mayoría y que el Frente Sandinista no iba a lograr salir de su estancado 35 o 38%. Por eso es que hay una gran sorpresa de los mismos negociadores sandinistas del pacto cuando Alemán le ofrece dar a Ortega más de lo que le estaban pidiendo, porque Alemán está montado en ese cálculo según el estratégico de que él iba a tener siempre la mayoría. Eso lo aprovechó muy bien Ortega sin lugar a ninguna duda y luego transformó la fórmula del 38% o del 35% para subirse al poder y a partir de ahí, basado en una cultura de corrupción, en una conciencia, si se le puede llamar así, de corrupción de su partner, de su partido alternativo, logró conquistar la mayoría en todos los poderes y las instituciones del Estado y llegar a la situación en que estamos ahora. Hoy estamos en el 2015 bajo un régimen que encabeza Daniel Ortega. Algunos lo describen como una dictadura, lo comparan con el régimen de Somoza, establecen diferencias, otros dicen que es un régimen híbrido. José Luis Medal lo ha caracterizado como un corporativismo excluyente. Incluyente, Adán, ¿cómo definís el régimen actual? Bueno, este es un régimen autoritario, pero además de ser autoritario, tiene una nueva tendencia que se está desarrollando en ciertos países también. Es la tendencia que llaman del neocomunismo, que consiste en tratar de asimilar los efectos de la derrota pasada que han tenido con las nuevas oportunidades que se presentan, tomando en cuenta la experiencia china, por ejemplo. Ellos piensan que así como se puede desarrollar la China, Rusia podría desarrollarse en la medida que pueda tener acceso a la economía privada o que la economía privada sea el modelo. No exactamente eso, pero una economía más o menos que tenga ciertos márgenes parecidas a la economía capitalista. Ese es un elemento que se puede desarrollar, por ejemplo, en Grecia, que puede presentarse la posibilidad como está ahora en España. Entonces, tratan de buscar eso, cómo sobrevivir con buenas relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo. Cómo sobrevivir haciendo la política con respecto al narcotráfico también. Por eso, uno puede observar que Rusia está dándole asistencia a Nicaragua en este aspecto. Ahora uno dice, con el conflicto que tienen los Estados Unidos con la Unión Soviética por Ucrania, cómo es posible que los Estados Unidos estén en esta actitud que públicamente sus funcionarios expresan estar de acuerdo. Esto es parte de una posición más global y además uno tiene que ver lo que está pasando con Cuba. En Cuba se trata de ganar una confianza para que el proceso cubano pueda entrar en un proceso de democratización. Bueno, independientemente de esos factores externos y que en efecto la política exterior del gobierno de Ortega mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, con Rusia y tiene una relación clientelar con Venezuela, el eje fundamental de este régimen no es exclusivamente su apoyo externo, sino la alianza nacional que ha logrado establecer con el sector privado. ¿Eso era previsible, José Luis, viendo de dónde venía Daniel Ortega? Obviamente que él adoptó simplemente lo que se denomina el modelo neoliberal despectivamente y le agregó una salsita populista financiada con la cooperación venezolana. Yo sostengo que la política económica entre 1990 hasta el 2014 son fundamentalmente lo mismo. Inclusive, no voy a entrar en detalle a analizarla, pero eso le ha permitido a él que no ocurra lo que ocurrió en Venezuela, porque el llamado socialismo del siglo XXI en realidad fracasó en Venezuela. Aquí fíjate que el gobierno actual no estableció control de precios, no estableció control de cambio, estableció la libertad de comercio, economía de mercado. Eso obviamente el real político, como dicen, el realismo político no volvió a la política estatizante desde los 80 y le ha favorecido. Ahora, la alianza con los grandes capitales, que aunque en la retórica el gran capital a veces critica y dice que está a favor de la democracia, de hecho esa alianza le fortalece porque es un poder fáctico. Pero en mi opinión, el gran capital está cometiendo un error fundamental porque está confundiendo lo que es crecimiento económico con desarrollo sostenible. Y aquí vamos incluso a un proceso de relevo generacional tarde o temprano, porque nadie es eterno. Y aquí incluso hay riesgos institucionales muy serios en el mediano y largo plazo. La mejor garantía, tanto para los medianos empresarios, para los pequeños, es un sistema participativo. Dice Cardoso, la política pública existe en que haya equidad y balance de interés. Este sistema corporativista, ejemplo, la reforma tributaria, favorece casi exclusivamente a ciertos sectores y no a la clase media, no a los pequeños, no al campesino. En este sentido, necesitamos un sistema incluyente, no excluyente para el desarrollo. La justificación que exponen los voceros del sector privado sobre esta relación de colaboración con el gobierno es que, bueno, en primer lugar, buscan un ámbito económico para el desarrollo de sus empresas, pero por el otro lado, dicen, la política es responsabilidad de la clase política, no nos pidan a nosotros lo que los políticos no pueden hacer. ¿Es esa, Luis, en tu opinión, una justificación, digamos, válida, consistente, tiene el sector empresarial otra clase de responsabilidad en relación a los objetivos democráticos del país? Bueno, yo pienso que este modelo, si se le puede llamar modelo, si cabe llamarlo modelo a lo que hay en Nicaragua, no es de origen y diseño compartido. Vaya, pues que, como Arnoldo Alemán y Daniel Ortega se sentaron a planificar los del pacto, los empresarios y el orteguismo y Ortega se sentaron a planificar, a planear lo que está ocurriendo ahora. No. Triunfó el Frente Sandinista, subió al poder de nuevo Daniel Ortega y el sector privado, el sector empresarial buscó cómo acomodarse. Podía ser que viniera la misma debacle de los años 80, podía ser, entonces ellos comenzaron a tomar sus medidas de precaución y optaron por cooperar con el sistema que estaba, que iba, que comenzaba a establecer Daniel Ortega pensando que de esa manera podían limitar su posibilidad de restauración o su capacidad de restaurar el viejo modelo y de esa manera se vinieron comprometiendo, se vinieron involucrando y hasta cierto punto el sistema funcionó, ¿verdad? En algunos temas que le interesan a la empresa privada el orteísmo lo negocia, lo discute, lo concerta, toman decisiones, por eso es que José Adán Aguirre se jacta a menudo de que han logrado la aprobación por consenso de no sé cuántas leyes que tienen que ver con la cuestión económica, pero ni es que, a mi juicio, los empresarios se han hecho orteguistas ni que Daniel Ortega se haya hecho cosepista, no veo de ninguna manera, sino que es un acuerdo de conveniencia que no sé cuánto va a durar, pero es básicamente un acuerdo de conveniencia. En este momento no se ve cuestionado o amenazado ni por un cambio en la política gubernamental, ni siquiera por los factores externos, aún en el caso de Venezuela que mencionabas que podría afectar la situación económica, pero hay raíces en esa alianza que por el momento pareciera, a veces pareciera que es más ya que un matrimonio de conveniencia. No, yo creo que hay una imagen, ¿verdad?, que crea el gobierno de tener su base firme, sus relaciones internacionales firmes y su base interna firme. la realidad es que ellos viven ocultando lo que realmente está pasando porque la crisis aquí se va a profundizar más y hay muchas razones pues la falta del flujo del petróleo. Pero, en este sentido, yo creo haber una concepción sobre el sector privado. Es que el sector privado su función no es la política, eso es totalmente cierto. La política la tenemos que hacer los partidos políticos. La política social la hacen los sindicatos con los partidos políticos y las empresas. En eso estamos claros. Sería grave que el empresariado en vez de ocuparse la parte económica se dedique a la parte económica y a la parte política. Lo que ocurre es que la empresa privada también tiene que preocuparse por el sistema democrático porque aquí es el problema de Somoza. Somoza invadió tanto la economía del sector privado que el sector privado se vio en la situación de resistir. A eso puede llegarse aquí porque hay una absorción de parte del gobierno de Ortega de negocios que han pertenecido generalmente a otros sectores de la economía. Por eso es que hay razón para que se pueda repetir en cierta medida el fenómeno de la dictadura de Somoza. Y yo pienso que es deber de nosotros los políticos conversar con el sector privado. se hace necesario porque no podemos estar dialogando sobre la superficie sino que hay que conversar con ellos de otra manera. En ese foro en que participaron ustedes ayer en las conclusiones al final se presentó una especie de proclama democrática demandando una restauración de un sistema electoral confiable, reformas electorales, cambio en el sistema electoral. Supongo que es una aspiración nacional compartida por muchísimos sectores y ciudadanos. Incluso algunas encuestas han mostrado que hasta los votantes sandinistas quisieran que existiera un sistema electoral confiable. ¿Hay alguna razón que pudiera llevar al gobierno a realizar esos cambios si no es objeto de una verdadera presión de parte de la ciudadanía y de la población? No la hay en este momento. A mi juicio ninguna posibilidad de que Daniel Ortega y el presidente sandinista y su gobierno hagan las reformas los cambios que se necesitan para una elección libre justa y transparente el próximo año. ¿Cómo ves entonces el proceso la coyuntura electoral del 2016 de diferentes partidos están especulando hablando ya de candidatos de diferentes maneras de participar en las elecciones? ¿Cuál sería el resultado de esto? Para mí las elecciones del 2016 son solamente para reelegir a Daniel Ortega y volver a darle a la oposición una cuota de participación en la Asamblea Nacional. El tercio que tiene. Creo que la aspiración de Daniel Ortega es a mantenerse gobernando con el control de los dos tercios de la Asamblea Nacional. Es muy importante para él porque es la llave de cualquier reforma. Entonces lo que yo veo es la posibilidad de una disputa entre los distintos partidos y grupos de partidos por ver quién se apropia de esa cuota de participación o la conserva el Pli como la ha venido teniendo ahora o se reparte. Si el Pli se abstiene de participar en esas elecciones obviamente quien lo va a sustituir básicamente es el PLC y quizás algunas asignaciones para otro grupo. Esa es la perspectiva que yo veo no de una de una elección verdaderamente competitiva y transparente que sólo podría ser resultado de una gran presión nacional combinada con apoyo internacional y que Ortega entre en una situación de dificultades o mejor aún de crisis. José Luis. Coincido plenamente con Luis Sánchez Sancho sin embargo en lo económico hay dos Nicaraguas muy diferentes la de los grandes capitales y el 80% de los nicaragüenses que están en el sector informal sin seguro social. En el periodo de la famosa la CEPAL dijo que había un modelo de desarrollo concentrador y excluyente aunque logró elevadas tasas de crecimiento. Este modelo de desarrollo también es concentrador y excluyente. En este sentido no favorece a las grandes masas de la población seguimos con niveles de pobreza alarmante del 40% menos de 2 dólares diarios. Sin embargo la política prácticamente siendo realista o pesimista va a ver lo que señaló don Luis Sánchez Sancho los partidos políticos están jugando el sacudismo es más voy a ser franco en las próximas elecciones con el actual poder electoral yo no voy a perder mi tiempo para ir a votar. Significa que estamos en una pequeña muestra por lo menos de líderes de opinión profesionales que están expresando su opinión acá y la gente podrá decir bueno significa eso que en este país existen las semillas o las condiciones para que se genere un movimiento de protesta que pueda tener algún objetivo de decir no hay por quien votar o no voy a legitimar este sistema electoral como ocurrió en diferentes momentos de la época anterior sobre todo en la época Somoza bueno vos fuiste candidato a vicepresidente con el doctor Arturo Cruz en 1984 y al final decidieron no participar en ese proceso electoral por ejemplo. Sí así es y vuelve a presentarse también esa nueva alternativa los políticos van a tener que hilar muy fino para poder tomar una decisión por eso creo que hay que definir la campaña electoral nuestra no de acuerdo a la fecha que pone el Consejo Supremo Electoral tenemos que comenzar una movilización electoral que ha comenzado como una movilización política intrapartido pero que debe transformarse en una movilización electoral que consistiría en darle información y educación electoral a todita la población en organizar la junta receptora de votos en desarrollar una campaña ya proselitista con respecto a los liderazgos democráticos que existen en el país eso hay que hacerlo nosotros tenemos que estar en campaña electoral desde este año no hasta el 2015 y la tenemos que definir en los conceptos nuestros no en los conceptos que establece el gobierno es una organización y una educación de la población esa es una parte la otra parte es que creo que las elecciones libres son de interés del sector privado ellos han hecho un planteamiento en el día del empresario de varios puntos en los que tenían las demandas parecidas a las que la oposición ha presentado ¿por qué? porque al sector privado también le interesa un país estable y las elecciones del 84 produjeron un país inestable y además ese control de la economía mayor de parte de la gente que está en el gobierno también afecta al sector privado entonces y a nosotros nos preocupa también eso porque uno quiere una democracia en la economía una democracia en la política y una democracia en lo social pero no deberíamos de aprender también como lección de esta transición que la democracia no es solamente elecciones es decir elecciones son fundamentales pero en este país se desarrollaron elecciones y la democracia se desmanteló utilizando las elecciones se desmanteló la libertad de expresión se desmanteló la cultura de rendición de cuentas y obligatoriedad del Estado de rendir cuentas la sociedad civil se ha debilitado y se ha desmantelado es decir la democracia no solo son elecciones yo creo que hace falta o hizo falta y hace falta desarrollar una conciencia democrática más amplia y más sólida entre la ciudadanía el problema es que en Nicaragua sigue habiendo mucha pobreza y los pobres y entre más pobres lo peor todavía son fáciles clientes de las propuestas populistas y es mucha es muchísima gente la que la que realmente pasa muchas necesidades y aunque no resuelva sus problemas con dádivas con migajas que sin embargo los mantiene sometidos ellos no se sienten sometidos pero están sometidos entonces ese es un trabajo que tienen que hacer no solamente el estructural técnico que menciona Adán Plete que hay que hacerlo pero también hay que desarrollar el trabajo de la concientización en lo cual lamentablemente hay una gran desventaja para el sector democrático de Nicaragua y es que los espacios de cultura de creación de cultura democrática por medios de comunicación se viene estrechando cada vez más eso es una gran desventaja gracias Luis Sánchez Sancho y a propósito de tu última reflexión pues este domingo se celebra en Nicaragua el día nacional del periodista en condiciones bastante desventajosas para los medios independientes que se pueden contar con los dedos de la mano la pregunta es si la ciudadanía asume o no que la libertad de expresión es un derecho constitucional y no necesariamente una responsabilidad única y exclusiva de los periodistas pero bueno ese es otro tema que abordaremos este domingo en esta semana ¿Qué es lo que se ha